En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un aceite de laurel, un regalo que nos da la naturaleza y que es súper fácil de hacer. No sabéis la cantidad de propiedades y beneficios que este aceite tiene. Algo tan simple, tan común, tan barato como el laurel, el aceite de oliva y la cáscara de naranja. Tres ingredientes básicos que nos ayudarán por dentro y por fuera de nuestro cuerpo. Soy Lola Temprado, estás en Naturalmente Lola. El laurel es una planta que a pesar de hacerse árbol grande, enorme, se puede cultivar en una maceta, en un arriate, en un recipiente pequeño, siempre que tenga sol y agua y tierra, claro está. Yo la tengo aquí, esta rama es ya casi un arbusto, está grande, ya hecha o cogolla y fijaros que hojas más sanas, más limpias, más frondosas tiene. Yo he recolectado a lo largo de un poco de tiempo y tengo bastante cantidad ya seca para elaborar mi aceite y para condimentar mi comida porque es fantástico el sabor que le aporta y como aromatiza nuestro guiso, nuestros caldos. Voy a coger unas cuantas más que me van a hacer falta y empiezo enseguida. Para hacer mi maravilloso aceite necesito hojas de laurel que he secado previamente. Las he ido recolectando y poniéndolas en una zona seca de mi casa para que se seque. Dos cáscaras de mandarina, tarro de cristal que están desinfectados, una batidora para moler y aceite de oliva virgen extra de buena calidad. Bueno, mientras muelo la hoja, yo voy a hacer un tarro de medio litro, por lo que estoy moliendo 60 gramos de hoja de laurel seca. Cuando se deshidrata, pesa muy poquito, por lo que hay que poner bastante cantidad de hojas. Yo las suelo pesar y cuando se muelen se quedan muy reducidas. Voy a ir diciendo las propiedades que tiene y los beneficios que nos va a aportar a nuestro organismo. Calma el sistema nervioso, aumenta las defensas. Es ideal para aliviar y eliminar dolores de artrosis, articulaciones, artritis, cualquier tipo de dolor que sea de hueso o muscular. Es maravillosa aplicándolo en la piel para espinillas, puntos negros, dermatitis, bueno también para cuando se tiene migraña, si masajeamos un poquito las sienes, el dolor se elimina. Es también maravilloso para todos los problemas de estómago, para los problemas también menstruales, ayuda a frenar la alopecia, ayuda a estimular el crecimiento del cabello, elimina la caspa. Tiene un altísimo contenido en potasio, cobre, zinc, magnesio, calcio, selenio, hierro, vitamina A, vitamina B, C y D. Es maravilloso para aromatizar y dar sabor a nuestros guisos, a nuestros caldos. Es riquísimo en fibra, en carbohidratos, su olor es fuerte y produce e incita a la salivación. Además facilita una buena digestión, es ideal para eliminar la hinchazón del estómago, evita el estreñimiento, el ardor de estómago. Buena también para cualquier tipo de afección pulmonar, es antiinflamatoria, es atrigente, es muy bueno ponerse este aceite, así un poquito con el dedo, en encías y dientes. Calma los nervios, la ansiedad, espectorantes, antisépticos, sedantes, antimicrobianos, antibacterianos, una auténtica joya. Bueno, ahora le voy a poner dos vasos de aceite, hasta completar el medio litro. Dejo solamente un pequeño espacio a la parte de arriba, porque ahora le voy a poner la cáscara de mandarina. También le podéis poner cáscara de naranja, pero me gusta la mandarina porque es más finita. Le pongo los trozos, así partido. Y esto se va a sumar a las propiedades que ya tiene de por sí el aceite de oliva y el laurel. En un vídeo anterior os explicaba cuántos son los beneficios y propiedades para nuestra salud que tiene esta cáscara de cítrico como es la mandarina. Ahora viene una cosa que no me preguntéis por qué, pero yo lo hago así porque así me lo enseñaron. Tres hojas de laurel, tienen que ser números impar y a cada hoja le hago tres rajitas. Desgarro así con la mano, una, dos y tres veces y para adentro. Y en esta igual. Tres cortes impares en tres hojas que son también números impar. Y ahora con un palito de madera voy a sumergir para que se quede totalmente cubierto tanto la cáscara de naranja como la hoja de laurel fresca. Me preguntaréis, ¿por qué muele la hoja y no la deja entera? Pues esto que voy a demostrar ahora es una de las razones. Primero porque me gusta más, porque se extraen antes los principios activos del laurel. Pero además, como yo lo voy a utilizar mucho para cosmética, cuando yo lo utilizo, aunque después lo voy a colar, siempre van a quedar pequeñas partículas de la hoja de laurel. Voy a hacer una pequeña esfoliación o abrasión superficial y así voy a activar la circulación de la sangre y eliminar células muertas. Por lo que el aceite va a penetrar, las propiedades de este maravilloso laurel van a penetrar dentro de la piel y van a hacer mucho más efecto. Ahora lo tapo y lo voy a dejar 20 días a la luz del sol y al relente de la luna. Y esto es importante, cuando pasen esos 20 días, el aceite se cuela y en el resultante del colado, o sea, en el aceite limpio, vuelvo a echar la misma cantidad de hoja picada de laurel, las tres hojas de laurel con las tres rajitas hechas y la cáscara de la mandarina de nuevo y lo dejo otros 20 días más metido en un armario en un sitio que esté seco y oscuro. Yo tengo aquí ya un tarro que hice hace cuarenta y tantos días y mirad el tono tan verde intenso que ha tomado el aceite. No significa que os tenga que quedar con esta tonalidad de verde, os puede quedar un poquito más oscuro o menos concentrado. Eso depende del tipo de aceite que oséis y del tipo de laurel o depende de lo seca o no que esté la hoja de laurel. Y yo ahora no cuelo todo el producto porque a mí me gusta dejarlo ahí, que siga en maceración, a más tiempo, más principios activos que va a extraer. Yo solamente voy a sacar y colar un poquito para llenar un bote que lleva cuentagotas. Porque si lo pongo en un atomizador, las pequeñas partículas de laurel taponarían la salida y no saldría. ¿Por qué lo pongo en cuentagotas? Pues porque yo quiero que tenga esas pequeñas trocitos de hoja, por la razón que os he dicho antes. Primero porque va a activar la circulación de la sangre usada en cosmética y también en los masajes, ¿veis las partículas? Aunque son chiquitinas, pero eso atrancaría el bote. También lo voy a utilizar para condimentar mis alimentos, mis salsas, mis guisaos, todo tipo de guisos que requieran el sabor, el olor y sobre todo, bueno, pues que las propiedades al ingerir este aceite son maravillosas. Entonces lo pongo así, en este dosificador que lleva el cuentagotas. Y es mucho más fácil de utilizar. Por ejemplo, para hacer una salsa, un guisao, cualquier cosa, pues tomo así, un poquito, como el que llevo aquí en el cuentagotas, y lo echo todo en el guiso. Cuando es, por ejemplo, para untarlo en la piel, pues así, poquito, unas gotitas, y lo extendemos. Imaginaros que os duele la muñeca, ¿no? O la rodilla, o el talón, o la cadera, o el cuello, las cervicales, da igual. Pues simplemente tenemos que tomar así un poquito de aceite y vamos a dar un masaje con movimientos circulares. Echamos cuantas veces sea necesario y he de advertir que probéis al principio, en una pequeña zona de la piel, por si, por una de ellas, tuvierais alguna reacción alérgica, que no lo creo. Y otra cosa, no lo deben de utilizar las embarazadas. En cambio, sí que podéis, por ejemplo, limpiarle las heridas a los niños cuando se caen, se rozan con el suelo, se hacen raspones, porque es desinfectante y además ayuda a cicatrizar muy, muy bien. Bueno, ya estáis viendo. Ojalá y la pantalla del ordenador o del móvil tuviera la posibilidad de oler esta maravilla de aceite. El olor que deja es fantástico. También se me ha olvidado, ahuyenta los mosquitos. Alivia las picaduras de los insectos. Mirad, no sé si conoceréis el jabón de Alepo. Es maravilloso. Se hace allí en Alepo y uno de los ingredientes que lleva es el aceite de semilla de laurel. Fijaros qué maravilloso es y cuánto, cuánto nos trae a nuestra salud, tanto por dentro como por fuera. También es ideal, maravilloso, para reblandecer durezas, para suavizar los pies, para aplicarlo en el cabello. Es que son todo ventaja, de verdad, probarlo. Decidme después de probarlo qué tal os ha ido. Y por favor, os pido que si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis. Y si no estáis suscritos, pues simplemente suscribiros porque es gratis. Le dais a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que naturalmente Lola suba un vídeo. Os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.